Buenas tardes mi gente linda, mis amigos, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de OVM Radio y OVM TV. Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto compartir con todos ustedes. En este programa de tus tardes actuales estaremos compartiendo con Gaston Bruno, licenciado en ciencia política y relaciones internacionales, máster en liderazgo estratégico, especializado en educación pública, político. Bueno, les damos la bienvenida a nuestro invitado especial en este bello programa que ya ha comenzado. ¿Cómo estás? Hola Elaine y qué gusto saludarles a todos también los que nos ven y nos escuchan. Un privilegio muy grande estar con ustedes esta tarde. Yo quisiera que te presentaras Gaston, que le dijeras a la audiencia lo que tú anhelas de tu persona para conocerte más. Bueno, muchísimas gracias. Tú ya has dicho lo importante. Soy Gaston Bruno, soy el hijo de un pastor cristiano evangélico que ya está en la presencia del Señor y ya le puede ver cara a cara junto con mi madre, una mujer y un hombre de Dios. Estoy casado con con respeto de todas las bellas mujeres. Me ha tocado la más hermosa, María Paula Zuccherino, y formamos una familia que tenemos como identidad, intentar reflejar a Cristo, vivir conforme a su llamado, desarrollar una causa de vida que es honrarle a él y cumplir sus propósitos. Y a mi esposa le ha tocado en el mundo de la psicología. Ella es una psicóloga, digo una psicóloga, y sirve en ese campo con especialización en niños. Y yo soy un político y tengo como llamado servir a Dios y a mi generación en el campo misionero de la política. Así que para lo cual nos hemos preparado, estudiamos mucho y ya hace unos años que hemos ingresado al campo misionero y hemos participado de campañas políticas, ocupado posiciones de gobierno en el Estado, en mi país, Argentina. Vivo en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ese es un poquito de nuestra presentación. Muchísimas gracias Gaston. Un saludo a su esposa y gracias por compartir esa información que nos ayuda a todo a conocerte más. Ahora vamos a intentar a dar información a nuestra audiencia sobre la siguiente pregunta. ¿Hacia qué dirección se dirige el mundo en la sociedad global luego de la pandemia y el marco de la guerra ucrania? Wow, bueno, ese es un escenario bien complejo que con la hiperinvasión de todo lo que es medios de comunicación, no solamente televisivos y radiales, sino fundamentalmente todo lo que es en línea y las redes sociales. Es una invasión de información negativa, es una invasión de información que desilusiona, que genera temor, que genera inestabilidad, inseguridad. Y cuando uno ve, por ejemplo, no solamente al hablar con la gente, que esto se palpa mucho, pero los estímulos mediáticos es como que se incentiva una mirada negativa, ¿no? ¿A dónde va a ir el mundo? La invasión de Rusia Ucrania va a provocar la tercera guerra mundial. Esos misiles van a llegar hasta nuestras casas, va a colapsar la economía, el sistema financiero mundial no va a poder resistir porque es muy endeble. Y ahora esto, pero ni bien salidos de la pandemia, que hemos visto la infección de millones de personas, nosotros nos hemos infectado, nuestros seres queridos, muchos han partido, han partido a la patria celestial o han fallecido. Entonces hay un escenario de inestabilidad que crea las condiciones favorables para que nos volvamos gente dependiente, temerosa, con una incertidumbre muy profunda que aflora consciente o inconscientemente, pero como que el mundo se ha convertido en una sociedad con una enorme demanda de seguridad, una enorme demanda de paz, donde poder encontrar certidumbre ante un escenario que siempre fue, en los últimos 50 años vivimos en una aldea global inestable, con crisis económicas, cayeron las torres gemelas, ha habido invasiones, pero como que en estos últimos tres o cuatro años se ha concentrado este flujo de noticias de inestabilidad, con lo cual aún en personas con presencia de ánimo se nota cierto pesimismo. Ya no hay una mirada de que el mundo va a mejorar, de que va a haber más empleo, de que va a haber periodos de paz más prolongados, sino que hay como cierta certidumbre de que las cosas van a empeorar. Y eso, para finalizar esta primer pregunta, Elaine, es un escenario inmejorable para los de Cristo, para los que tenemos una fe cristiana. No es que nos alegremos de un escenario tan complejo, simplemente que es un escenario de oportunidades. Gaston, gracias. Hablando de la aldea global, ¿podemos vivir juntos? ¿Cómo es que envisionas lo que aproxima, lo que avecina? Claro, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto que se expande mucho más allá, es un conflicto entre Oriente y Occidente, entre los países que todavía abrigan la influencia del comunismo frente a Occidente, frente a la OTAN, la organización. O sea, es un conflicto más amplio. Parecería que ya no podemos vivir juntos los seres humanos en esta tierra. En países de Latinoamérica tenemos unas muy profundas grietas ideológicas. Ya no nos vemos como hermanos, los compatriotas, sino que estamos en guerra, nos insultamos, en violencia. Y aunque no haya guerras concretas como la Segunda Guerra Mundial, parece que hay un estado de violencia, de división, de grieta, ¿no? Muy fuerte, donde debemos volver a redefinir qué es lo que queremos hacer. Esta es una pregunta que afecta al liderazgo y que debe afectar cada vez más al hombre y a la mujer de a pie, al hombre y la mujer común, entendiéndonos como cada uno de los otros constructores de nuestra realidad. Y sobre todo una pregunta para los millones de mujeres y hombres cristianos, que tenemos el potencial de ejercer una profunda influencia social. Y hacemos la pregunta, ¿queremos vivir juntos en paz? ¿Podemos vivir juntos en paz? No podemos evitar la guerra entre Rusia y Ucrania, no está al alcance de nuestras manos. Pero podemos evitar y silenciar múltiples guerras que de abajo hacia arriba nos lleven por el camino de la pacificación, de la reconciliación. Y creo que ahí está el planteo para comenzar a recuperar certidumbre. ¿Qué puedo y qué debo hacer yo para mejorar la vida en esta aldea global y también en mi familia y también en mi comunidad? Muy importante respuesta. Y ahora vamos a lo que concierne las cosas de la fe. ¿Cuál es el rol de la iglesia cristiana en el contexto contemporáneo? Bueno, para mí esa es la conversación más importante, Elaine, porque el mundo es natural que no vaya en la dirección donde Dios quiere que vaya. Y es misión de la iglesia reconciliar, volver a llevar el corazón de nuestros pueblos al corazón de Dios. Nadie lo va a hacer excepto la iglesia. Entonces, lo que hagamos y la iglesia entendida como ese organismo vivo compuesto por millones de mujeres y hombres que podemos tener un mismo rumbo y un mismo sentido por compartir una fe y la guía del Espíritu Santo y la vocación de ser portadores de la vida de Cristo. Entonces, en primer lugar, observar nuestra realidad. La Biblia nos invita a ser entendidos en los tiempos. Ya, en mi humilde opinión, no creo que vivamos en una época de cambios, sino que hemos ingresado en un cambio de época definitivamente. Estamos hablando de otra época. Ha habido una redefinición del mundo. Es mucho más profundo que las guerras y que las pandemias. La sociedad ve al mundo de otra manera. La identidad individual, por ejemplo, la identidad sexual, cambió. Durante cuatro mil años nosotros concebimos hombre y mujer, pero esta nueva sociedad concibe la sexualidad y la identidad de unas maneras muy distintas. Esto ha cambiado el modo de ser familia también. Los elementos más constitutivos de la vida cotidiana, la identidad, la familia han cambiado y está cambiando el Estado también. El Estado ahora es promotor de otros valores. Menciono el Estado porque es la institución más fuerte, es la que dicta las leyes, es la que dicta la seguridad, es la que maneja la educación. Ha cambiado la identidad individual, ha cambiado el modo de ser familia y está cambiando el Estado. Y todo esto ha llevado a un cambio cultural. Y esa cultura emergente, Lane, no es una cultura bajo la influencia de los principios y valores de la palabra de Dios. Nosotros en Occidente aprendimos una cultura que creía en Dios. No sé si lo obedecía, pero nadie dudaba de que había un Dios, de que la familia era constituida entre un hombre y una mujer. En los Estados Unidos, como una nación que ha significado un faro en el concierto internacional de las naciones, en sus propios billetes dinerarios decían en Dios nosotros creemos. Fue una nación que se edificó con base en la cristiandad y esa influencia recorrió el mundo. Pues bien, la cultura emergente ya no entiende esas razones y ya las desconoce cada vez más. Pero qué importante hablar de ellas. Indispensable, Lane, porque si no hablamos de eso, entonces desconocemos la realidad en la que vivimos. Y con mucho respeto, digo esto, nos vamos convirtiendo en una iglesia gueto, que nos metemos cada vez más en aquellos lugares donde somos como nos gusta ser. Digo yo los templos, ¿no? La vida de la comunidad de los creyentes, las reuniones dentro de la iglesia. Y cada vez somos una iglesia más endógena. Como el mundo no nos gusta, entonces nos gusta nuestra propia manera de vivir. Pero creo que debemos despertar porque nuestro ADN, nuestra identidad, no es achicarnos, no es meternos dentro de nuestro propio círculo, aunque sean círculos muy amplios, ¿no? En Latinoamérica hay un crecimiento increíble. Cada vez más gente va a la iglesia. Pero ir a la iglesia no significa ser iglesia transformadora. Y aquí está la conversación más importante. La iglesia le debe volver a proveer al mundo el liderazgo. En la política, en la economía, en la educación, en los medios de comunicación. Tal vez debamos dejar de formar gente que va a la iglesia para ser la iglesia que va todos los días. Dejar de ser iglesias que llamamos para que vengan a recibir y convertir mujeres y hombres que estemos dispuestos a dar, a darnos por completo, ¿no? Aunque esto sea incómodo y no se obligue Elaine a dejar nuestra zona de confort y de comodidad para ingresar en una zona de riesgo solamente tomados de la mano de nuestro señor, pero asumiendo desafíos muy importantes. Gastón, siguiendo hablando del liderazgo, ¿cómo debe ubicarse el liderazgo en el gobierno y en las iglesias? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes describir, desglosar? Mira, esto es muy complejo, no es un chasquido de dedos que generan, como por arte de magia, un logro extraordinario, pero debemos plantearnos algunos fundamentos. Un poco lo que te decía recién Elaine, o si queremos seguir promoviendo el libre crecimiento para que más gente vaya a la iglesia, o queremos levantar una iglesia de verdadera influencia para el cambio social, si queremos volver a ubicar a líderes en lo más alto de la decisión pública para que esa influencia, no estoy hablando de poder evangélico, no estoy hablando de que la iglesia evangélica se vuelva poderosa, sino que liderazgos, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestras mujeres, nuestros hombres vuelvan a ser ese faro de luz, como ocurrió después de la reforma protestante, por ejemplo, que todos los ámbitos de la sociedad estaban ocupados por mujeres y hombres temerosos de Dios. Podemos volver a edificar naciones sobre la base de una fe cristiana, con líderes transformados que tengamos la vocación de transformar, ¿no? Yo creo que el concepto es seguir formando y multiplicar el esfuerzo por generar un liderazgo a gentes de cambio social, que desarrollen habilidades y competencias al respecto. Un carácter, el carácter nuestro no es vivir la vida para que nos honren, para que recibamos reconocimiento y riqueza, sino es ofrendarnos, desentendernos de todo eso. Imagínate una nueva generación de miles y miles de mujeres y hombres rendidos, desinteresados por las riquezas, desinteresados por el prestigio, desinteresados por el propio reconocimiento, carácter, con una visión de largo plazo, sabiendo de que lo que hacemos por el reino es como una pequeña semilla que se siembra y a su tiempo da su fruto, no esto inmediato, fast food, fast, todo, todo rápido, todo necesito, que cambiemos, necesito recibir para necesito dar, una actitud de servicio. A todos nos cuesta vivir en la cruz, vivir en una actitud de servicio, pero pagar el precio, desafiarnos a tener una vida de servicio, una fe imperecedera. Tal vez nuestras congregaciones deban volver a incentivar a los jóvenes a formarse, prepararse en todas las artes, en todas las ciencias, en todas las disciplinas, para llevar la influencia de Cristo y transmitir esta paz, esta certidumbre. Cuando una mujer, un hombre angustiado se acerca a nosotros y nos encuentra llenos de paz, llenos de expectativas por un futuro porque vivimos la vida abundante y la vida eterna nos espera, confrontan ahí dos reinos, confrontan ahí dos culturas. Para cerrar, y sé que soy un poco extenso porque soy político, pero creo que el desafío principal de la iglesia es volver a confrontar culturas, llevar la cultura del amor, de la paz, de la certidumbre, de la fe, de la reconciliación, de la reforma, de volver a llevar las cosas a la forma que Dios quiere. Y el Espíritu Santo está con nosotros y yo lo creo que lo puede hacer en la política, que es mi campo misionero, por ejemplo. Definitivamente que sí y Dios nos da la oportunidad, todavía está. La misericordia presta para nosotros antes de la llegada de Cristo. Así que todo depende del ser humano y las decisiones que tome al respecto. Ahora Gaston, ¿cuáles son las metas y las estrategias en esta época de cambios? ¿Qué nos puedes decir? Qué bien, qué bien. Parto de un concepto que vos recién aproximaste, Elaine. Muchos dicen, no, no hace falta que la iglesia se levante porque va a venir el anticristo. Lo que está ocurriendo ya está prescrito y no podemos hacer nada y no podemos cambiar nada. Yo quisiera revertir esa visión en el nombre de Jesús absolutamente y animar a los creyentes a pensar que mientras Cristo no venga a buscar a su iglesia, su iglesia sigue siendo la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura que deuda a la masa, aquella fuerza que puede traer vida. Lázaro aún hoy sigue resucitando. El adicto aún hoy puede encontrar sanidad. El violento puede pacificarse. Somos la expresión de la vida de Cristo. Y hasta que él nos venga a buscar, el mundo puede ser el dominio de Dios. Mientras haya iglesia, no hay anticristo. Cuando venga el anticristo, oh, ese va a ser un día tremendo. Pero mientras estemos en la iglesia, debemos pretender llenarlo todo. Colosenses 1.19 dice que a Dios le pareció bien delegar en Cristo el ministerio de la reconciliación, no para que algunas cosas, no para que solamente las cosas posibles, sino para que todas las cosas sean reconciliadas con Cristo. Entonces, los que tenemos una vocación por la educación y debemos prepararnos, ser los mejores pedagogos, los mejores didácticos, los docentes mejor preparados, con mayor empeño, los que tenemos virtud para hacer empresa, negocio, emprendimiento, debemos ser los más honestos, los que obtengamos las mayores ganancias para reinvertirlas en bondad y en virtud. Los políticos debemos ser los más honestos, los más transparentes, los más preparados. En general, entonces, la iglesia de Cristo debemos prepararnos para provocar soluciones. Mira, hay un autor muy conocido en todo el mundo, es israelí, se llama Yuval Harari, él es profesor de la Universidad de Tel Aviv y de Jerusalén en Israel, y él habla de algo que ya está ocurriendo, que es el fin del trabajo. Por eso te decía que esta es una época nueva. Como nunca antes en la historia de la humanidad, los robots y las máquinas lo van a hacer por nosotros. Entonces, el mundo está ante el umbral de pensar cómo vamos a trabajar, de dónde vamos a obtener nuestro sustento. Pues bien, yo estoy hablando de eso, Elaine, la iglesia de Cristo debe proveer los filósofos, los ingenieros, los técnicos que planifiquemos el mundo que viene y provoquemos esas soluciones. ¿Cómo vamos a hacer para que los gobiernos vuelvan a ser gobiernos justos, gobiernos que amen al pueblo y a la tierra y traigan reforma? Eso la iglesia de Cristo lo puede hacer. Simplemente es certeza de lo que esperamos y convicción de lo que aún no vimos, que eso es la fe, ¿no? Entonces la estrategia pasa por un nuevo paradigma en la iglesia, que yo llamaría Elaine, un tiempo de vino nuevo en odres nuevos. Einstein decía que si continuamos haciendo siempre lo mismo, es imposible que obtengamos nuevos resultados. Y esa frase, no sé si es de Einstein, pero es muy inspiradora. Y a la iglesia le cabe la misma ley. Si nosotros no cambiamos, si no somos renovados mediante una nueva manera de pensar y entonces transformados, a fin de que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, seguiremos repitiendo modelos que ya hace un siglo que aplicamos. La iglesia nueva, la iglesia del vino nuevo, es una iglesia con compromiso social. Es una iglesia que se duele por el dolor de mi vecino, que le duele una generación de niños que no pueden aún nacer, que le duele una generación de jóvenes que no conocen a Dios y dedicamos nuestras vidas, ofrendamos nuestras vidas, para ocupar todos los espacios de la escena social, los influencers de las redes, los creyentes en los medios masivos de comunicación, artistas, actrices, actores, que desarrollemos las películas más vistas en el mundo, que tengan mensaje de fe y esperanza, políticos rendidos a la honestidad y la transparencia. Bueno, no es el mundo ideal, ¿no? No es un libro de cuentos, sino es un libro de historia el que cuenta la historia de Nelson Mandela y Lane, un hombre que estuvo... Perdón, sí, dime. Sí, definitivamente que sí, tenemos que trabajar juntos y lo podemos lograr. Ahora, todo depende del ser humano, de las personas que unidos están a Dios y a dónde se encuentra su corazón. El corazón hacia el prójimo. Poder unificar y dejar a un lado algún interés personal y mirar al mundo, pero el mundo global, de cómo podemos mejorar todos esos aspectos, son importantes para el crecimiento humano, el desarrollo humano, la evolución humana, y sobre todas las cosas, rendirnos en el amor de Dios para poder darle amor al prójimo y mirar las cosas globales, juntas, no independientes, individuales. Absolutamente. Creo que esa ha sido una pequeña trampa en la que hemos ingresado como cuerpo de Cristo, ¿no? Separar la vida de la comunidad y el dolor y la posibilidad de que nuestros países y nuestras ciudades sean mejores y simplemente pensar que eso puede ocurrir dentro de la vida de la iglesia. Porque nosotros vemos cómo las familias son transformadas y experimentan el amor de Cristo y resucitan. Eran familias que estaban muertas espiritualmente y ahora resucitan. Pero lo hemos divorciado de la vida de la comunidad y tal vez esa reconciliación, volver a atar a nuestras ciudades, a nuestros sistemas educativos, a nuestros sistemas políticos, a nuestros sistemas de medios, con esta reconciliación, sea el tiempo nuevo que viene. En New York, en Miami, en Buenos Aires, en Bogotá, en Nueva Delhi, en Madrid, en Amsterdam. Es la iglesia global, donde está la iglesia de Cristo, allí está el germen del que creó todas las cosas y las creó perfectas para que sean perfectas. No podemos renunciar a la perfección de Cristo. Nosotros somos inútiles, nosotros somos incapaces, pero fíjate lo que él nos dice. Yo les doy el poder. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, conforme a mi voluntad, se los voy a conceder. No podemos menos que pedir la transformación de nuestras naciones, que nuestro pueblo se reconcilie con el corazón de Dios. ¿Cómo vamos a pretender menos, Elaine? Así es, Gaston. Y podemos decir que podemos seguir aspirando a cambiar el mundo, que también se convierte una pregunta. Así es. ¿Podremos cambiar el mundo todavía? Elaine, ¿es esperable que el mundo cante? Que el mundo cambie, perdón. No sé si le conoces a Rabito. Rabito es un cantante cristiano, un compatriota argentino. Seguramente muchos de los que nos oyen le conocen. Y él cantaba una canción tan hermosa que dice todo el mundo puede cambiar su corazón. No hay nadie, no hay asesino, no hay abusador, no hay narcotraficante que no pueda cambiar su corazón. Todo el mundo puede cambiar su corazón. Y entonces, Elaine, y amada audiencia, si todo el mundo puede cambiar su corazón, entonces todo el mundo, el mundo entero puede cambiar. Si esa no es la expectativa de la iglesia, si no amanecemos cada día diciendo Señor, usa mi vida para cambiar el mundo, que la corrupción encuentre en mí un enemigo. No los corruptos, a los corruptos Cristo los ama y los quiere transformar. Y quiere que cambien su manera de vivir, pero sí atacar la corrupción, la pobreza, el egoísmo, la avaricia y toda clase de mal que están prescriptas por la Biblia. Nosotros somos la esperanza contra todo eso. Cuando muchos de los que amamos están llenos de desesperanza, que encuentren en nosotros la voz de un nuevo amanecer, la voz de un nuevo día que nace cada día. Definitivamente que sí, lo podemos lograr. Ahora, queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con Gaston Bruno, político. ¡Wow! ¡Qué maravilloso poder escuchar de él tantas informativas importantes para todos nosotros! Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook, OVM Radio, Instagram, OVM Radio La Primera, YouTube, OVM Radio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com a donde van a poder leer, informarse más de nuestro invitado especial y qué importante conocer todo sobre lo que es la política. Es lo que hoy en día estamos enfrentando en gran manera y mientras más conocimientos recibamos, más vamos a poder tolerar y más vamos a poder orar para mejorar todas estas situaciones para que el Señor se mueva a nuestro favor y al favor de nuestro prójimo. Gracias, Gaston. ¿Qué se avecina para ti? Miren, gracias a ustedes ha sido un tiempo muy hermoso y yo veo en el futuro un avivamiento de Dios. Avivamiento no es optimismo, ¿no? Los avivamientos son paridos con mucho dolor, con mucha guerra espiritual, con muchas mujeres y hombres sacrificados que estemos dispuestos a dar nuestra propia vida, ¿no? Pero ese avivamiento no es de ilusión, no somos ilusos, tenemos fe, no tenemos ilusiones y los que tienen fe son visionarios, Yleen, y los visionarios logramos lo imposible porque nunca nos dimos cuenta que era imposible, ¿no? Uno se pone la fe y dice, si Cristo todavía sigue levantando muertos, sanando enfermos y rigiendo al mundo con su mano de amor y de poder, entonces todo es posible. Lo nuestro no es ver para creer, lo nuestro es creer para ver. Para los que tenemos fe podemos ver la mano de Dios obrando en medio de todas estas circunstancias. El Señor nos sigue diciendo para finalizar, querida Elaine, denles ustedes de comer. Como en la montaña, ¿no? Había miles de personas, no había más que cinco panes y dos peces y el Señor les decía, denles ustedes de comer. Ante las adicciones, la corrupción, la violencia, la pandemia, la guerra, el Señor nos sigue diciendo, denles de comer paz, denles de comer seguridad, denles de comer un nuevo amanecer, un nuevo mañana. Y finalmente, Elaine, si no es ahora, ¿cuándo? Solemos dejar las cosas para mañana, no es hoy, es hoy. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, entonces, ¿quién más? Que el Señor nos pueda decir cuando nos reciban la patria, entendiste el momento y entendiste que eras vos, que éramos nosotros en el nombre de Jesús. Así que veo un futuro promisorio para los que tenemos fe, contagiando fe a muchísimos más. Y lo mejor, Gastón, está por venir. ¿En cuáles de las redes sociales podemos buscarte para conectar contigo? Mira, en Facebook, simplemente Gastón Bruno, así me van a encontrar, en Instagram es gastonbrunook, porque ya había otro, entonces tuve que poner gastonbrunook, y allí me encuentran y charlamos y conversamos con los que quieran y nos hacemos amigos. Bueno, ya somos amigos y somos amigos también de toda nuestra audiencia y todas las personas que se han conectado, que han enviado mensajes, muchísimas gracias. Y yo quiero que me acompañes, Gastón, en cerrar el programa brindando un mensaje a nuestra audiencia. ¡Ay, qué privilegio! De nuevo, muchas gracias, y leen, este es el mensaje, salgamos, vayamos, vayamos a buscar, no nos quedemos donde estamos, Dios nos ha dado todo lo necesario para ir, por misericordia, por amor, por ese sentido de causa, nuestra causa es muy superior a nosotros mismos, salgamos y leen y audiencia a convencer, a persuadir que el amor sigue triunfando, que hay una vida abundante posible y una vida eterna, volvamos a darle a las cosas la forma que Dios le dio, esta es una reforma, seamos la iglesia de Cristo que vuelve a provocar una profunda reforma espiritual y cultural en nuestras naciones, el Señor quiere, algunos dudan, yo quiero decirte con toda convicción, Dios quiere, Él sigue contando con nosotros, con mujeres y hombres sacrificados, entregados, que le amemos un poquito más a Él que a nosotros mismos. Le agradecemos mucho a Marcelo Bellota por invitarte a nuestro programa, Él está conectado enviando algunos mensajes, ya pude apreciar, así que le enviamos un saludo, agradecer mucho tu presencia en este programa, tu mensaje, tu conocimiento, qué importante es poder escucharte. Gracias, espero nos visites nuevamente en otra oportunidad de otras de nuestras programaciones, estoy muy agradecida también con toda nuestra audiencia en todas las diferentes plataformas de nuestra comunidad en las redes sociales y quiero bendecirlos en esta hora, decirles que nos tenemos que esperanzar en el Señor, ser muy atentos a todo lo que está pasando en medio nuestro, orar es nuestra herramienta poderosa que Dios nos ha entregado, la debemos de usar ahora más que nunca, gracias por sintonizar y recordarles que nos visiten en todas nuestras redes sociales, para más de Gaston Bruno estaremos en el sitio web en www.ovmradio.com Muchísimas gracias Gaston Muchísimas gracias a toda la bella audiencia que hoy nos ha acompañado y toda aquella audiencia que más adelante en la continuidad de este programa seguirá sintonizando. Muchísimas gracias Hasta luego.